porque si no, fuera de la final y si hace puntos tiene que ser de 80 más todo dice por más, llegó el foro repara, cambia, pelea, lo echan de lado cuidado con el brasileño, están pegados señores vamos por el, un impresionante aplauso de la fuerza de Marcio Primo ¡Golico Técano!